Hola familia, bueno mirad, aquí tengo una comprita de Mercadona y bueno, hoy mi vídeo os voy a enseñar la compra que he cogido. Bueno, en primer lugar, como siempre, ya sabéis, yo quiero agradeceros a todos el apoyo que estoy recibiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y aquellas personas que estén viendo este vídeo, que sepan que están en el canal de Yolanda Varuma y pues bueno, este es un canal, ya sabéis, variado. Encontrarás recetas, compras, maquillaje, chat en directo, bueno, una variedad. Pues nada, te invito, si te apetece y quieres, que te suscribas a mi canal y para que formes parte de mi familia virtual. Solamente tienes que activar la campanita para que Youtube te avise de todos mis vídeos y bueno, ya sabes que es totalmente gratuito. Le das al botoncito rojo y ya está. Pues nada, voy a empezar con mi comprita. Mira, he comprado un paquetito de espartos, que vienen tres, que están muy bien, porque uno es, por ejemplo, para las cositas suaves y el otro para las más fuertes. Por ejemplo, yo para las copas y platos y algunas cositas, uso lo blando. He comprado un paquetito de estas toallitas, que nos gustan mucho, vienen tres, filetes de estos de nunca me acuerdo como se llaman, de fletán, tres paquetitos, o sea, tres filetes que son bastante grandes, que por cierto, los voy a meter al congelador, porque esto no puede estar mucho tiempo, y pues bueno, ahí lo dejo. Después he comprado un rollo absorbente de papel grande, que este nos gusta mucho, este lo usamos para las servilletas o para la cocina. Bueno, lo voy a poner aquí. Un paquete grande de papel higiénico, de doble capa, que nos gusta este. He comprado este aceite, que también nos gusta mucho, que es de 5 litros, que es de la marca Zendado, que es un aceite de oliva suave. Estos discos, que no sé si visteis el vídeo de productos terminados, que este es el que me gustaba, no me acuerdo de dónde los había comprado, y son de aquí de Mercadona. Es que no tienen nombre, son 100% algodón y pone discos, pero es de la marca de Mercadona. Y vale, no lleva un euro, no sé si son 95 o 98 céntimos, está súper bien de precio. Dos paquetitos de mi pan, ya sabéis que esto ya ha sido a este pan, es el pan que yo como. Pues dos paquetitos he traído. Y he traído un paquete de tostadas, que es la granada grande, que por cierto, mirad, lo he traído, he tenido cuidado, pero ha habido aquí una rebanada, que se me ha burruñado ahí un poco. Pero bueno, está muy bueno este pan para una tostada. Yo no lo suelo comer, pero bueno, para qué engañar, sinceramente, alguna vez me he hecho una tostada porque me ha apetecido. He cogido este paquetito de para hacer magdalenas, pero no es para hacer magdalenas. Ya os diré para lo que lo voy a usar, porque es una recetita que ya os enteraréis. Luego he cogido estas mopas del suelo, que yo tengo la mopa, pero esta ahora mismo no es para mí. Es para una señora que le limpio yo su casa los sábados, y pues tiene la mopa y me ha pedido que lo comprara. Y le he comprado tres paquetes. Después, una cajita de Yachtimel, que en esta casa se toma todos los días uno. Dos paquetitos de gelatina de fresa. Dos paquetitos. Burgos de la marca de Hacendado, que están muy ricos, este queso. A mí me gusta mucho, la verdad. Un pack de yogures de sabores de Hacendado, que están riquísimos. Vienen de fresa, de plátano, de frambuesa, de coco, de limón, de piña, de vainilla y de galleta. Los de galleta están riquísimos. Riquísimos. He comprado este rollito de mini york, porque voy a hacer una receta con él. Que no os la puedo contar, ya la veréis, ya la veréis. El jamón este, cocido de finas lonchas, que siempre compro yo, con la pechuga de pavo. Después he comprado un paquetito de cebolla. Otro de ajo. Un pack de guisantes, que es también para la recetita que voy a hacer. El jabón de la lavadora, que se nos queda muy poquito. Usamos este de Marsella, el he cogido de 4 litros. Este jabón, chicas, huele, huele, sale la ropa. A mí me encanta. Mmm, me encanta. Este y hay otro que le llaman el jabón de la abuela. A mí me gustan los dos. Pero este, a mí, me encanta. Me encanta. Luego he cogido uno de suavizante. Esta vez le he cogido azul. El gel que siempre gastamos, que es de leche y miel, de Mercadona. Que, o sea, no le cambio, porque es que nos va muy bien. Luego he cogido un botecito de sosa. Porque, no sé si esta semana o la que viene, voy a hacer un jabón natural, que hago yo. Y la verdad, me queda solo una pastillita. Y voy a hacer un jabón. Y después he cogido de carne, he cogido un medio conejo, que ya sabéis que en esta casa gusta mucho. He cogido una bandejita que viene en muslo con contramuslo. Porque este muslo, para mí es muy práctico. Porque le uso, o bien para hacerle al horno, o para hacer un caldito, o para trocearle y hacerle en salsa. O sea, tiene varias maneras. He cogido un solomillo de cerdo, pues para hacerle un día en la olla, o hacer filetitos y hacerle en salsa. Una bandeja de pechugas, que me ha sorprendido. Porque, fijaros, esta bandeja está a 6,44. Vienen tres pechugas bastante grandes. Yo ahora las fileteo, y las voy poniendo en bolsas de congelado. Pero lo voy poniendo de, o sea, de pechuga en pechuga. Entonces, va sacando, ¿no? Bueno, pues las fileteadas estaban a casi 3 euros más. O sea, es que, vamos, yo ya sé que fileteadas lleva un tiempo. Pero, vamos, una diferencia brutal. Así que las he cogido y las fileteo yo. Una bandejita de alitas, que hace mucho, la verdad, que no las comemos. Y lo mismo este domingo. O, igual sí, igual este domingo hago unas alitas al horno, que me apetece. Y, pues, un kilo de picado, pues, o bien para filete ruso, o para macarrones, o para albóndigas. Ya veré. Y, bueno, he comprado más cosas en la frutería y tal, pero la verdad que lo he guardado. Digo, bueno, voy a guardar esta compra. O sea, voy a enseñar la compra esta de Mercadona. Y, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yolanda ha ido a Mercadona. Pero, no se ha venido con las manos vacías, ¿verdad que no? No. Yolanda ha comprado una bolsita en la perfumería de Mercadona. ¡Qué chulo! Bueno, os lo voy a enseñar. Estos son recomendaciones. A mí, una chica del canal de La Sonrisa de Bea, se llama. La verdad que es un canal que me gusta mucho. Habla de maquillaje, se maquilla. La verdad que hace poquito que la conozco. Un mes y pico o así, pero la verdad veo sus vídeos y me gusta. Y dijo que había unas uñas postizas en Mercadona que estaban muy bien. Bueno, pues yo me las he comprado. Mirad. Las uñas son estas. Son a la francesa. Y luego vienen con una serie de cosas. Viene un palito de naranjo. Viene el pegamento. Bueno, está muy bien. Entonces un día, probablemente, haga un vídeo de cómo me pongo yo las uñas postizas. Porque mirad, yo me ponía las uñas de gel. Pero estoy descansando un poco la uña porque de vez en cuando es bueno que no pasa nada. Si no descansa, no pasa nada. Pero bueno, yo he decidido descansar. Entonces me he comprado estas porque la verdad lo he visto en su canal y me ha gustado mucho. Y digo, bueno, pues las voy a probar. Entonces yo os digo que si queréis que haga un vídeo poniéndome las uñas, pues me lo decís en la cajita de información. Y yo me las pongo un día. Y después he comprado este contorno de ojos, que es el que yo uso. Está súper baratito, pero pone que tiene ácido y el irónico. Y pone que atenúa bolsas y ojeras. A mí me va estupendamente. Me funciona de maravilla. Y yo, sinceramente, una cosa que me va bien, yo no voy a cambiar. Entonces, como me queda muy poquito, lo he comprado para cuando se me termine. Y después he comprado esta crema, que yo no sé si en un vídeo creo que lo dije. Yo cuido a una señora y uso una crema. Bueno, pues me he comprado esta crema. Pero yo iba a buscar otra crema. Porque es una crema que tiene ella que es anti-edad, para las arrugas. Bueno, yo he llegado a Mercadona y la he visto allí. Y entonces me la he probado. Y lo que sí he notado, que yo, por ejemplo, cuando yo baño a la señora, no lo he notado. Pero lo que sí he notado yo, que me quedó la mano muy grasienta. O sea, demasiada grasa. Y a mí eso no me gusta. A mí me gusta que quede un poquito más seca la piel. Y la verdad estaba muy barata. Estaba a 4 euros. Y la verdad está bien. Pero me dijo la chica que estaba allí, que eso era para pieles ya muy maduras. O sea, para señoras. Claro, esta mujer lo usa y claro, se lo absorbe todo. Porque yo a la señora que cuido tiene 83 años. Hombre, yo todavía tengo 52. Estoy a punto de 53, pero todavía... Entonces me dijo que esta era mucho mejor. Y esta es de la misma casa que esta del contorno. Entonces, como a mí el contorno me va estupendamente bien, pues voy a probar esta. Además, fijaros lo que pone. Pone que es una crema antiarrugas con cerámidas y ácido hialurónico. Textura ligera. Y luego pone aquí. Es una crema facial anti-edad con una combinación de activos que ayuda a tener una piel más lisa. Y de apariencia más joven. Los beneficios del ácido hialurónico como rellenador de arrugas se potencian con la acción de las cerámidas. Contribuyendo a devolver la hidratación, textura y suavidad de la piel. Además, contiene vitamina E. Que es muy buena la vitamina E. Y filtros protectores de uva. O sea, y pone modo de empleo. Lo aplicar a diario sobre la piel limpia y seca de rostro y cuello. Mediante un ligero masaje hasta su total absorción. Evitar el contacto con los ojos. Y lo que me ha gustado es una cosa que la verdad que está muy bien. Fijaros, es un dosificador. Es de 100... Es de 100 mililitros, eh. O sea, que no es... Y me ha gustado porque es un dosificador. O sea, tú te lo echas. Que no es como el tarrito de la crema que tienes que meter ahí el dedo o una espátula. Y mirad, chica. Lo he probado en el probador. Me ha costado 4 euros y pico. Es súper barata. Y la verdad, esta crema promete. Por supuesto, yo no sé cómo irá. Porque no la he probado. Pero vamos. Iba a por una crema y al final me he cogido otra. Porque aquella... A ver, aquella crema es buena. La que yo he visto es muy buena. Pero es para personas ya más mayores. A partir de 60 o más. O 65, 70. Entonces, bueno, pues cuando tenga esa edad, si es que llevo. Pues la usaremos. Y luego esto que también lo vi en el canal de la sonrisa de Bea. Esto lleva muchísimo tiempo. Me he cogido estos polvos. Mirad, chicas. Quedaros con ellos. Quedaros con ellos. Porque yo he visto un vídeo como ella se los aplica. A ver. No es maquillaje. Porque no es maquillaje. A ver si lo puedo abrir. Porque, claro. Acabo de venir de Mercadona. Y pues lo de siempre. Esto viene cerrado como que... Había dos colores. Este es el color arena. Y había otro. Yo la verdad lo he probado. Los dos en la mano. Y a mí me ha gustado más este. Estuve a punto de coger los dos. Pero también he pensado una cosa. A ver. Yo a ella le he visto. Y me ha gustado. Pero si le pruebo y a mí no me gusta. Entonces yo le voy a probar. Y bueno. Si queréis que os haga un vídeo. Lo mismo. Pues le hago y le pruebo. Mirad. El color es este. Son unos polvos que tú. O sea. Tú los tocas. Ves. Y son polvos. Pero los vas extendiendo. Y es. Como crema. Entonces mirad. Mirad. Queda súper suave. No sé si se aprecia. Pero queda. Y luego. No. No tiene mucho olor. Pero bueno. Vine con su espejito. Que está bastante bien también. Que te lo puedes aplicar así. Y bueno. Yo se lo vi a esta chica. Se lo vi a Bea. Me gustó. Se lo he visto también a dos chicas más. Y luego he estado viendo vídeos. Y esta crema. Bueno. Lleva ya mucho tiempo. Lleva años. Pero bueno. Yo la he visto. Pone que es un polvo compacto. De textura bálsamo. Esto lo dicen en muchos vídeos. Que es lo que usaban antiguamente. Pues nuestras abuelas. O sea. Esta. Esta estupenda. Me ha costado 6 euros. Que no lo veo nada caro. Y pone. Que es lo que a mí más me enganchó. Fue lo que a mí más me gustó. Que te sirve como base de maquillaje. A ver. No es cubriente como una base de maquillaje. Pero como yo. Soy una persona que me gusta el maquillaje. Muy muy. Pero que muy natural. Yo mañana me lo voy a probar. Y bueno. Cuando le pruebe un par de días. Ya os diré. A ver que. A ver que tal me va. Y luego he comprado esta. Esta brocha que es de mofeta. Que es una mofeta. Que yo tengo otra. Pero la tengo para el colorete. Y pues bueno. Me dijo la chica que estaría bien con una brochita de estas. Así que pues nada. Esta brocha la he comprado. Y pues la voy a usar para. Porque es muy suavecita. Y la voy a usar para. Esta. De la marca de Mercadona. Las brochas son muy buenas. Yo tengo alguna. Y la verdad. A mi me funciona bastante bien. Y pues nada. Lo voy a probar a ver que tal. Y pues las uñas. Ya veré. Porque me gustaron mucho. Y pues nada. Fijaros la comprita que he hecho. No se que os parece. Pero vamos. Lo que me he comprado yo para mi. Para personal. Esta crema. La voy a empezar a usar la semana que viene. Porque ya sabéis. Que yo estoy haciendo. Unos productos. Estoy haciendo un reto. Entonces. Voy a usar la crema que tengo. Y la semana que viene. Pondré esta. Y pues nada. Espero que os haya gustado. Yo estoy encantada con mi compra. Porque a mi todas estas. Cuchiflitas. Como yo digo. Me encantan. Las cuchiflitas. Y las lambionadas. Que son cosas de niños. Los chupachús. Y todas esas cosas. Es la perdición de Yolanda. Ya sabéis. Una cosa más de mi. Y pues nada. Esta ha sido mi compra. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Y pues nada. Que paséis un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.